La mañana de este martes 19 de octubre inició la esterilización para perros y gatos en esta ciudad piñera a cargo del centro de acopio de adopción y rescate animal AC, encabezado por el médico veterinario José Luis Martínez y Lolis Espota, encargada del refugio de Firulais. Los médicos que aportaron su trabajo son el doctor José Luis Martínez, su esposa Inés Becerril, apoyados por la doctora Paloma Sumaya, Tamara Soto, Alberto Castillo, Emilio Rojas y Jesús Arredondo, provenientes de la Ciudad de México. El primer día se lleva una cuenta de aproximadamente 50 animales esterilizados entre perros y gatos. Las cirugías tendrán un costo de recuperación de 350 pesos por animal. Perros en situación de calle son totalmente gratis, todo con el objetivo de reducir la población de perros y gatos en situación de calle para que así no sufran ellos ni representen un problema de salud pública que desencadena maltrato contra los animales. La respuesta de la ciudadanía ha sido buena, sin embargo, hace falta mucha conciencia en la tenencia de mascotas y control de su reproducción. A la par, se sigue recibiendo ayuda para los animales que se encuentran en el refugio y que por la pandemia han pasado muy malos meses por la falta de alimento. Con información de Christopher Manzanilla, para El Piñero Periodismo y Debate, Carolina Mejía.